A ver, bueno, un momento que he esparzo aquí mis papeles. Esto lo dejamos aquí por si acaso. Bueno, buenas tardes y gracias si os quedáis todavía cuando no estaba para nada previsto ahora mismo hacer la exposición sobre Philip Mainlander. Pero bueno, el día está siendo bastante accidentado y en nada, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, se nos ha regirado todo el plano organizativo para estas jornadas. Y la jornada del sábado se ha volatilizado, básicamente. Por lo tanto, ahora yo miraré de presentaros, espero brevemente y espero sobre todo para vosotros indoloremente, pero también para mí, el pensamiento de Philip Mainlander. Y entonces, bueno, el nombre de Philip Mainlander resuena sobre todo en los círculos del pesimismo filosófico, siendo como ha dicho el compañero José Carlos esta mañana, una especie incluso de poster boy del pesimismo filosófico en los últimos años y sobre todo en el ámbito hispanohablante, donde está teniendo una sorprendente atención, sobre todo editorial, que se ve completamente descompensada en el panorama homólogo alemán, en el que encontrar una edición decente, potable y asequible para el lector, bueno, el lector que quiera leer Mainlander en su lengua original, pues es bastante complicado. Eso es un tema aparte que si queréis lo cubro después en el turno de preguntas, pero no me quiero entretener con eso ahora mismo. Pero bueno, el caso es que más allá de ese ámbito del pesimismo filosófico, Mainlander tampoco es precisamente de los autores más famosos y en Alemania, por ejemplo, nadie lo consideraría de cultura general y eso no se debe precisamente a que no sea influyente, sino que precisamente en aquellos que se mencionan en todas las fuentes que uno analiza secundarias que hablen de Mainlander, aquellos nombres que aparecen como inspirados por Mainlander o influidos por Mainlander son nombres famosos del pensamiento y de la literatura universal, entre ellos Jorge Luis Borges, Cioran y uno de los más notables es Friedrich Nietzsche. Entonces, con este último se le pone muy a menudo en relación porque hay una cierta relación hipertextual entre Mainlander y Nietzsche. Si yo les suelto aquí así al aire, tal cual, el enunciado Dios ha muerto, lo más probable es que ustedes piensen que, o si yo les pregunto por la autoría, me dirán que es de Friedrich Nietzsche, algunos incluso lo sabrán situar específicamente en la Gallia Ciencia. Pues si yo les suelto este enunciado sin más, esto sería correcto, pero si yo lo amplío a Dios ha muerto y su muerte ha sido la vida del mundo, Entonces ya no estoy citando a Nietzsche, sino estoy citando el punto 38 específicamente del apartado de la física de la filosofía de la redención, que es la obra capital de Philippe Mainlander. Bien, la idea esta de que Dios ha muerto tampoco es original de Nietzsche, aunque se asocia muy a menudo a él, como si fuese prácticamente lo más importante de su pensamiento. Aunque está muy sobreinterpretada y muchas veces mal interpretada. Pero tampoco es puramente original de Nietzsche y tampoco es puramente original de Mainlander. Ya tiene sus precedentes en John Paul, tiene sus también resonancias en Hegel, hay algún pasaje también de Heine en el que la encontramos. Pero sin más no, encontramos que, como lo llama Manuel Pérez Cornejo en el prólogo a esta edición de la filosofía de la redención, Mainlander es una suerte de eslabón perdido en esa genealogía de una idea. Pero yo más que un eslabón perdido lo llamaría un escalón que mucha gente se ha saltado. Entonces, Nietzsche en la Gaia Ciencia, bueno, la relación hipertextual entre ambos textos está atestiguada muy claramente, no solo porque hay una carta de Nietzsche a su amigo Oberbeck, en la que menciona que se va a dedicar al estudio de Mainlander, sino también porque en la misma Gaia Ciencia es cuando suelta el ápodo el dulce apóstol de la virginidad, Mainlander, un gesto que Ulrich Horstmann, el editor de una antología breve, glosada, temáticamente, que existe en alemán de la filosofía de la redención, Ulrich Horstmann lo llama una ejecución pública espiritual de Mainlander y lo señala como una de las potenciales causas para el olvido del que ha sido víctima la figura y el pensamiento de Philippe Mainlander en su momento. Pero esto sería una explicación bastante parcial porque, bueno, la Billis y las críticas Nietzsche las repartía bastante generosamente, por lo tanto no puede ser simplemente eso. Pero más allá de esto, encontramos que Mainlander aparece en un panorama filosófico de la segunda mitad del siglo XIX en Alemania sobreproblado de otras corrientes en las que, a pesar de que su sistema filosófico sea bastante interesante y tenga sus puntos realmente originales, no acabó de destacar. Rodeado del positivismo, el monismo biológico, los neocantianos, la psicofísica, pues la obra de Mainlander simplemente no tuvo la repercusión que podría haber tenido en un escenario en el que no hubiese otras corrientes mayores. Y más allá de esto, también Mainlander, a modo personal, fue un personaje bastante retraído, muy limítrofe. Dentro de la misma corriente del pesimismo filosófico, tampoco es que fuese un personaje muy bienvenido. De hecho, de las últimas cosas que hace en vida es escribir frenéticamente la segunda parte de la filosofía de la redención, que no tenemos íntegramente traducida en castellano, pero en todo caso hay, creo, no sé si es el último de los 12 ensayos que componen ese segundo volumen, o el penúltimo, o está por el final, creo, que Mainlander literalmente dedica como unas 100 páginas simplemente a criticar Hartmann. Y Hartmann se lo devuelve con toda dureza, posteriormente a la muerte de Mainlander, en la Geschichte de Metaphysic, en la historia de la metafísica. Y bueno, ya que estamos aquí ahora hablando un poco del carácter de Mainlander, me gustaría hacer como un par de apuntes biográficos de Mainlander. Y que, dado la efemeridad de la vida de Mainlander, terminada artificialmente por el suicidio que tuvo lugar el 1 de abril de 1876, tampoco nos va a ocupar mucho porque son unos eventos muy concretos los que son destacables de su vida, y sobre todo una serie de eventos que son muy coherentes, en parte, con su propia obra. Un ejemplo de esto, muy banal, sería el hecho de que en unas notas biográficas, Mainlander dice que haber sido fruto de una violación matrimonial, que de por sí no debía ser una afirmación que en la época nos extrañase demasiado cuando eran tan comunes los matrimonios políticos y los matrimonios concertados todavía. Pero, aún así, la expresión que usa Mainlander en el original, Kind ehrlich anutzucht, tampoco, bueno, en el violación matrimonial en castellano, tampoco encuentra reflejada la violencia léxica que tiene en el alemán. Y si la aplicamos, entonces, en relación al carácter de Philippe Mainlander y en relación a cómo el carácter del individuo viene, según Mainlander, definido, en parte, por su mismo momento de concepción, según el estado interior, por así decirlo, en el que se encuentran los dos progenitores durante el momento de la cúpula. Juntando todas estas piezas, vemos un poco como que Mainlander veía posiblemente la melancolía, la desesperación, la frustración que era propia de su carácter. La veía justificada prácticamente ya en las circunstancias de su existencia, las circunstancias físicas de su existencia. Y si lo ampliamos a su familia entera, vemos que era una familia que en general estaba plagada por este tipo de carácteres y de infelicidades. De los seis hermanos que tenía la familia Bats, pues Mainlander, de hecho, no es ni siquiera su apellido real, sino es un seudónimo que él se otorga en honor a su ciudad natal, Offenbach & Main. La familia Bats tuvo seis hijos, de los cuales se suicidaron tres. El mayor, bueno, o el primero en suicidarse, no sé si era el mayor ahora mismo, se suicidó mientras Mainlander estaba en Italia, en proximidad territorial a él, y por un capricho del azar, no le llegaron los avisos de este suicidio, las cartas que había mandado el hermano a Mainlander, y que le hubiesen, de haberle llegado antes, le hubiesen podido posiblemente ayudar a impedir el suicidio de su hermano, fue el primero, este es el caso. Y el último, después de Mainlander mismo, fue su hermana Mina, que también adoptó el seudónimo Mainlander después de la muerte de su hermano, y que fue la encargada de la edición de las obras de Mainlander, poniéndose también fin a su vida después de haber acabado esta tarea, y de la cual tenemos en nuestro primer volumen de la revista Enadas, tenemos una carta que ha traducido un servidor, en la que ya se intuye esa voluntad de, en algún momento, cuando esté acabada esta tarea, ponerle fin. Y veremos que este tema del servicio y del completar una tarea y entonces ponerle fin, es un tema recurrente, bueno, presente en la vida de Mainlander por las circunstancias de su suicidio, pero también recurrente en su obra en diferentes contextos. Bien, entonces, un par de apuntes biográficos en los que espero no entretenerme demasiado. Hay algunas cosas que son más anecdóticas, como por ejemplo que Mainlander desarrolló desde muy temprano un interés por la poesía y por la filosofía, muy a pesar de, sobre todo, el problema estaba con la filosofía, muy a pesar de sus profesores, entre los cuales uno le dio un consejo que Mainlander, pues podemos deducir, decidió ignorar, que fue, dejes de embellecer la vida y calmar las preocupaciones por la literatura poética. Ese es su campo, en él tiene impulso y fundamentos, pero por el contrario evite la filosofía como la peste. Bien, en todo caso, el camino filosófico de Mainlander primero toma un pequeño desvío por el tema económico, pues, por deseo de su padre, Mainlander inició una formación como mercader, estudió en una escuela comercial en Dresden y después hizo un viaje a Italia donde estuvo cinco años trabajando en una casa comercial de Nápoles y estos años fueron probablemente los más felices de su vida. Hay algún apartado de la estética, de la filosofía de la redención en la que se pone a alabar los paisajes mediterráneos, late en ello un amor por el arte italiano y por el arte clásico del Renacimiento español, creo, y del barroco, quiero decir. Y bien, en cualquier caso, en esta época es cuando también da lugar la iniciación o el inicio del estudio filosófico de Philip Mainlander primero de una forma autodidacta en cuanto a que Mainlander, igual que su maestro Schopenhauer, siendo ya un primer rasgo paralelo a Schopenhauer esta condición familiar, este destino de primero ser comerciante, de estudiar para ser comerciante, un segundo rasgo sería su espíritu antiacadémico y en ese sentido Mainlander estaba orgulloso también de ser un autodidacta. Se dedicó así, primero, a un estudio literario a través del italiano, aprendiendo de italiano, se sumergió en los clásicos de la literatura italiana, Boccaccio, Petrarca, Dante y llegando a Leopardi, que fue uno de sus grandes influencias. Y en la misma época también, concretamente en febrero de 1860, porque tenemos también una nota biográfica que así lo dice, tuvo lugar el encuentro que marcaría el resto de su trayectoria filosófica con el filósofo de Danzig, con Schopenhauer, encontrando una serie de ejemplares reciénmente imprimidos en Leipzig en una librería italiana, comprándolo después de ojearlo y enamorándose completamente de la obra hasta el punto de leerse frenéticamente durante la noche hasta que ya volvió a salir el sol y dedicándole los próximos diez años de su vida a introducirse más en la obra de Schopenhauer. También leer Kant, mediado por Schopenhauer y no envenenado, como decía él mismo, por Hegel, Fichte y Schelling. Después hay una serie de otras influencias filosóficas que él fue consumiendo en esta época, pero una de las más destacables es su fascinación que desarrolló por el Pazival de Wolfgang von Eschenbach, en cuya reelaboración del material mítico presente en esta historia fundamenta algunos de los aspectos más esotéricos de su filosofía o de su proyecto filosófico y que lamentablemente no podremos cubrir este apartado. Además, en la filosofía de redención en el primer volumen creo que solo hay alguna mención que apunte en esa dirección, pero es sobre todo en el segundo volumen de la filosofía de la redención donde expone el proyecto de la Orden del Grial, donde incluso escribo unos estatutos y una serie de rituales para esta Orden del Grial donde esta parte de su filosofía se ve más desarrollada. Bien, hay otro evento muy importante en la vida de Philip Mainlander que es que en 1874, con 30 años, logró unirse al ejército, cosa que era muy poco común, de hecho le costó bastante, tuvo que mandarle incluso una carta al Kaiser y hubo como una intercesión por parte de alguien de la administración del Kaiser como para que siquiera pudiese unirse todavía al ejército a esa edad y con su condición física precaria y de hecho es una cosa bastante extraña que lo hiciera por el hecho de que siendo su familia coadalada él se había liberado del servicio militar previamente. Aún así, él estuvo muy obstinado en unirse al ejército en esta fase de su vida precisamente por ese tema otra vez recurrente del servicio que hace el particular o el individuo a una unidad colectiva que esté por encima de él. Y ese mismo impulso es un poco el que había detrás de esto según él mismo decía quería estar sometido completamente a la autoridad ajena ser humillado hacer el trabajo más duro y más bajo. En ese sentido también hay quien hipotetiza que había ya aquí un deseo de muerte pero de una muerte dignificada que tuviera un sentido pues que le sobrepasase y en este caso él como si él se hubiese unido al ejército para morir en batalla y así hundirse de una forma más gloriosa. Bien pero antes de unirse al ejército Meinländer tiene una fase de creación muy frenética en la que escribe prácticamente integra la filosofía de la redención en el primer volumen después de volver de esta muy corta estancia en el ejército que en principio estaba prevista para tres años pero fue tan de estructura tanto en un sentido físico como en un sentido espiritual para Meinländer que lo tuvo que bueno fue relevado al cabo de un año y un par de meses y cuando volvió de esta estancia en el ejército completamente roído completamente erosionado tuvo otra vez una etapa frenética en la que encontramos que escribe así del tirón las 600 páginas prácticamente que componen el segundo volumen de la filosofía de la redención revisa el primer tomo para la impresión que su hermana había ya encargado de editarse mientras él estaba fuera escribe la novela que también tenemos traducida al castellano La Rupertine del Fino y otras algunas algunas cosas más estos apuntes biográficos también datan de estas fechas y bien en esta época es cuando se aferra porque es muy palpable en sus escritos autobiográficos en las cartas una añoranza de la muerte o de realmente un desear morir lo más pronto posible pero postergado por esta idea de completar la tarea por así decirlo finalmente en febrero de 1876 es cuando se da el colapso Mind Lender empieza a delirar empieza a enloquecer prácticamente creyéndose que es una suerte de profeta que todo lo que ha escrito ha sido obra de la mano de Dios que escribe a través de él incluso le da un giro dentro de su propio sistema filosófico y dice que es la unidad en la que él ha pertenecido en algún momento que está escribiendo en él y después tiene también por otro lado al lado de este profetismo tiene un lado mesiánico de repente él se cree que se puede convertir del día a la noche prácticamente o sea hay algunas notas en las que él con absoluto convencimiento dice que ya tiene preparado un discurso con el que se piensa ganar la socialdemocracia alemana entera en su enteridad en marco de un solo discurso y luego reunir la totalidad del proletariado y ganárselos para su causa imaginada en cuestión de nada sin esfuerzo alguno y se cree pues que él es como una suerte de mesías del socialismo utópico pero esto le dura muy poco porque en abril cuando recibe finalmente los primeros volúmenes editados de la filosofía de la redención declara según han dejado los testimonios de la época declara que ya su vida no tiene más sentido y simplemente procede a suicidarse el día siguiente según dice la leyenda subido a las copias que le acababan de llegar el día anterior y colgándose saltando de ellas bien en cualquier caso aquí hay otra vez este leitmotiv de la tarea completada del servicio veremos a continuación como considerar que su tarea ya está acabada con la publicación de la filosofía de la redención y que a partir de entonces él ya puede proceder a suicidarse habiendo hecho el servicio para el colectivo se concuerda aunque según lo que ha ido leyendo en las fuentes secundarias hay un poco de disparidad sobre a cuál de los tres carácteres sabios no carácteres sabios carácteres sublimes que él describe en la filosofía de la redención se atañe más pero veremos que hay como un parecido aquí en los modelos sobre todo del héroe sabio y del sabio y bien llegando a la filosofía de la redención bien como decíamos la idea principal de la filosofía de la redención es esa de la muerte de Dios pero normalmente cuando se cubre el pensamiento de Mainlander se empieza directamente con esta idea y cubriendo su metafísica pero la metafísica realmente es el último apartado del primer volumen hay seis apartados antes en los que ya se va perfilando esta idea de la muerte de Dios incluso relativamente al principio ya es cuando nombra directamente explícitamente aunque se lo reserva para el segundo apartado pero ya nombra explícitamente que lo que está hablando lo que está conjeturando se trata de Dios de un Dios primordial que ha muerto pero aún así realmente la metafísica que es lo que se suele cubrir desde un principio la mayoría de veces queda para el final él la releva no como el clímax de su obra pero como un apartado en el que rellena vacíos en el que soluciona cosas que ha dejado a medias o corrige enunciados que ha dado por ciertos en las otras partes por lo tanto yo propongo acercarnos un poco también en diferido a esta idea de la muerte de Dios y antes detenernos brevemente en algunos aspectos en los que Mainlander fundamenta su sistema filosófico pero primeramente vamos a cubrir lo más rápido posible en qué consiste realmente este proyecto filosófico esto que él llama la verdadera filosofía o la filosofía de la redención que según afirma en el prólogo y según afirma en otras partes también sobre todo en el segundo volumen tengo entendido que allí lo expande más en qué consiste el enigma del mundo que él pretende resolver en palabras suyas define el enigma del mundo como el mundo como muestra la naturaleza está compuesto solamente de individuos no hay rastro alguno ni puede reconocerse por ninguna parte la huella de la unidad simple el curso del mundo es el resultado de la actividad de todos estos individuos sin embargo este curso del universo esta conexión del mundo es tal que cualquiera que la observe debe atribuirla a una unidad simple Manuel Pérez Cornejo en el prólogo que acompaña esta edición resume este enigma del mundo como el problema de la libertad Meinländer y es una idea que él la va recuperando en las distintas partes de la filosofía de la redención va planteando qué es lo que realmente marca el destino del mundo el curso del mundo el desarrollo del mundo la actividad de los individuos que es omnipresente en lo que luego ya llegaremos la voluntad o la actividad conjunta el gran marco que la engloba y realmente Meinländer dice que este tema este enigma del mundo es lo que ha ocupado el esfuerzo principal de todos los sistemas filosóficos y de todas las religiones de la historia de la humanidad y es por eso precisamente que empieza el prólogo de su filosofía de la redención haciendo una suerte de genealogía de las religiones en la que marca una serie de etapas que es a su parecer toda religión ha pasado en su desarrollo si es que ha llegado a pasar del primero o del segundo estadio que no es lo más común entonces la razón es el inicio y el motor de este proceso y dice la razón al principio coincidió siempre de forma dispersa la innegable potencia de la naturaleza y personificó mediante dioses las manifestaciones particulares de sus fuerzas luego reunió a estos dioses en un único dios más tarde ejerciendo la abstracción intelectual hizo de este dios una esencia en modo alguno representable y finalmente al hacerse crítica hizo trizas la fina trama que ella misma había tejido y entronizó el individuo real que constituye el hecho básico de la experiencia interna y externa es decir para él toda religión si es que llega a progresar realmente si es que llega a desarrollarse completamente según lo que es el curso total de una religión a su parecer pasa desde un politeísmo natural a un monoteísmo que derriba en parte en un panteísmo y este panteísmo primero es religioso y después es filosófico y finalmente se llega a una etapa de ateísmo que a su parecer solo ha llegado a ocurrir en dos ocasiones de la historia de la humanidad una en judea y la otra en la india y se refiere al budismo y al cristianismo que son las dos religiones que según él mismo dice luego al final del prólogo pretende demostrar prácticamente su validez con su proyecto de filosofía de la redención podría parecernos extraño que Mainlander diga así de primeras que el cristianismo es que nosotros lo tenemos como la religión monoteísta por excelencia aquí en occidente que Mainlander nos suelte así como así que se trata de un ateísmo bien él lo justifica como que en realidad el cristianismo es la negación de un dios personal que existe entre el mundo y la formación en cambio del poderoso aliento de una divinidad mundana muerta que recorre el mundo o sea básicamente se propone de alguna forma no sustentar el dogma del cristianismo pero hacerlo compatible con una cosmovisión que él crea y que él pretende fundamentar científicamente fundamentar todo su sistema filosófico en la ciencia es el máximo anhelo que tiene sobre todo al inicio de la obra y es por eso que empieza la obra haciendo no esta metafísica como la mayoría de veces las fuentes secundarias empiezan a abarcarlo sino una epistemología hace una dedica todo un apartado a lo que él llama la analítica de la facultad cognitiva y se pierde bastante en ello hasta finalmente llegar en este apartado también a la idea de una unidad premundana pero bien siguiendo este anhelo cientificista por así decirlo de la filosofía de la redención empieza Mainlander estableciendo que la filosofía la verdadera filosofía la filosofía de la redención debe ser puramente inmanente y debe ser puramente idealista es decir no debe recurrir a principios que estén fuera del mundo que sean trascendentes para explicar el mundo mismo sino solo debe limitarse al mundo y en herencia kantiana concibe el mundo como una aprehensión de la realidad mediada por una serie de filtros y de herramientas que nos vienen innatas y con las que creamos una no sería correcto decir creamos una imagen pero con las que reelaboramos el estímulo exterior creando nuestra propia visión del mundo entonces Mainlander aquí en esta primera parte es donde más se le ve el plumero por así decirlo más se ve la herencia kantiana y más se ve la herencia kantiana mediada por Schopenhauer porque simplemente esta parte sirve para fundamentar científicamente su filosofía y para marcar la filosofía de kant y la filosofía de Schopenhauer como su punto de partida entonces él se apropia completamente del vocabulario de la terminología schopenhaueriana y afirma que el producto de estos procesos cognitivos que forman el conocimiento de la realidad exterior no es la realidad exterior en sí sino que es solo la representación y diciendo que esta representación este fenómeno se le corresponde una parte en sí una parte esencial por así decirlo que no podemos conocer que él llama la voluntad y que es omnipresente y que es el principio único de la naturaleza en ese sentido divide también las fuentes del conocimiento únicamente en los sentidos y en la autoconciencia siendo los sentidos lo encargado del mundo exterior por así decirlo o de la realidad exterior y la autoconciencia la única forma que tenemos para realmente conocer alguna cosa en sí que es nuestra propia voluntad de vivir individual en fin entonces la voluntad de vivir es el único principio de la naturaleza y la naturaleza se caracteriza según Meinländer principalmente por la pluralidad tal y como está el mundo ahora mismo y veremos por qué digo ahora mismo la pluralidad es prácticamente la característica que define la naturaleza y esto se debe a que todo en la naturaleza tiene una voluntad todo lo que existe quiere existir tiene una voluntad de vivir individual hay que especificarlo así porque luego le da un giro y todo lo que existe quiere existir y quiere existir de un determinado modo y la voluntad de vivir se identifica con el movimiento en cuanto que cuando usamos la autoconciencia para ver nuestra propia voluntad de vivir nos damos cuenta que es un movimiento incesante que solo podemos apagar en unas circunstancias muy concretas del estado estético y que nos proporciona pues una sensación de atemporalidad dado que Mind Lender nos cuenta que nuestra conciencia está siempre en el presente y que por lo tanto el tiempo en Mind Lender no es realmente una categoría bueno no una categoría una forma a priori perdón como lo es en Kant sino en Mind Lender el tiempo es un enlace de la razón la razón siendo la facultad del espíritu humano que se dedica a enlazar pues los estímulos diferentes estímulos que han captado nuestros sentidos y que el entendimiento ha identificado es también la facultad que se dedica a enlazar los mismos estímulos con un objeto creando un concepto es la encargada de crear conceptos a partir de dos conceptos en fin es la facultad que se dedica a enlazar y en ese sentido el tiempo para Mind Lender es solo un enlace ideal no es realmente una circunstancia real aunque se le corresponde una circunstancia real que él llama la sucesión real entonces a partir de esta noción del tiempo Mind Lender introduce también otro principio innato que es la ley de la causalidad siendo la ley de la causalidad una función apriorística es decir innata del entendimiento de la facultad que cuando recibe el sujeto cognoscente un estímulo de la exterioridad se enciende por así decirlo el entendimiento y busca la causa de ese efecto en el órgano sensorial a partir de esta ley de la causalidad y uniéndolo con esta noción del tiempo que es solo un enlace de la acumulación de presentes por así decirlo la acumulación de presentes de la conciencia enlazadas nos dan la idea de un tiempo a partir de que la podemos mirar hacia delante bueno la podemos proyectar hacia delante o hacia atrás y enlazando los dos puntos pasado y futuro creamos la conciencia de este enlace ideal del tiempo uniendo este enlace ideal del tiempo con la ley de la causalidad podemos llegar a una ley de la causalidad más general con la que podemos llegar a establecer series causales es decir entender las relaciones que hay entre los diferentes objetos del mundo que actúen entre ellos y esta ley de la causalidad general nos permite ver que la naturaleza está en una conexión dinámica en la que todos los objetos o todas las cosas en sí actúan entre ellas todas entre ellas independientemente de la área de extensión o de la área de actividad que ocupe cada cosa en sí del espacio extenso en el que está situado aún así él considera que todas las cosas están enlazadas y esta es una idea que obviamente viene del budismo esta es la primera conclusión a la que llega con esta ley de la causalidad general y la segunda es que hay una serie de cambios que se dan en la naturaleza que no son realmente relaciones causa-efecto no son propias de estas series causales sino que debe recurrir a series de desarrollo a elaborar series de desarrollo por ejemplo entendiendo que el proceso que hay entre que una semilla deviene una planta no hay una relación de causa-efecto entre un objeto que actúa sobre otro sino que es un objeto que se va modificando en sí por lo tanto la razón crea este segundo tipo de serie que son las series de desarrollo y cuando nos ponemos a elaborar estas series de desarrollo y a tirar atrás y atrás y atrás y atrás en las cosas nos damos cuenta que nuestra razón tiende siempre hacia una unidad hacia buscar la máxima unidad simple a buscar la unidad o el principio último y en su ausencia dado que en la naturaleza el carácter predominante es la pluralidad nos tenemos que conformar muchas veces con la dualidad lógica aún así seguimos tendiendo hacia esa unidad simple y Mainlander decide atribuir esto a una unidad premundana que habría existido en un estado pasado es decir que ya no es que fue y por eso se justifica que nuestra razón la busque pero ya no es simplemente y en ese sentido esta unidad simple era trascendente siendo el mundo inmanente o al menos el estado actual siendo inmanente él asume que esta unidad simple era trascendente y que en ese sentido está completamente vetada nuestro conocimiento solo la podemos o sea positivamente solo podemos definirla como que existió porque ya no es por lo tanto si existió pues tiene que ser en el pasado y solo podemos afirmar que tiene que ser por fuerza distinta al estado actual del mundo porque si no sería también todavía por lo tanto se dedica a definirla negativamente en un gesto que pues recuerda obviamente a la teología negativa la teología apofática y entonces en un momento dado la define según las siguientes palabras por tanto solo podemos determinar la unidad simple negativamente desde el nivel que hemos alcanzado hasta ahora diciendo que es inactiva inextensa indiferenciada indivisible simple entre paréntesis inmóvil atemporal y entre paréntesis eterna bien entonces todo lo que existe actualmente debió estar contenido previamente en ese ser trascendente premundano entendiendo pues el universo como una suma o unidad colectiva de todas las cosas en sí o fuerzas en conexión dinámica debe ser por fuerza finito porque todas las cosas en sí son finitas y no puede haber una de estas cosas en sí siquiera que sea infinita porque con solo existir y a todas las demás no podrían ser finitas por lo tanto él concibe el universo como un conjunto finito pero que tampoco está rodeado por nada trascendente porque lo trascendente simplemente ya no es entonces aplicando esto del 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 universo infinito y de las cosas en sí que actúan entre ellas llega a la conclusión de que pues nuestra propia unidad colectiva la tierra el movimiento en el que está según articulan las leyes de la ciencia en la época la ley de Newton también en su momento está en un movimiento tangencial y en un movimiento de caída hacia el sol que acaba formando la órbita elíptica Mindlander toma una versión distinta de esto se saca de la manga unas historias con la luz para justificar este movimiento elíptico pero lo que nos interesa es que Mindlander critica la ley de Newton en primer lugar con la que se explica en la época y todavía hoy en día toda la dinámica celeste y toda la mecánica celeste Mindlander la critica en primer lugar a pesar de su voluntad de ser científico de ser de realmente establecer un sistema científico por el hecho de que en la época no se sabía explicar todavía o no se tenía siquiera una hipótesis válida que justificase el primer movimiento que había dado lugar a estas fuerzas a estos cuerpos celestes moviéndose sin recurrir a una idea de una fuerza trascendente rechazando entonces la idea de una fuerza trascendente Mindlander determina que este primer movimiento debió ser el momento en el que esta unidad simple trascendente dejó de existir y pasó a ser el mundo inmanente que conocemos marcado por la pluralidad el paso de la unidad de la Einheit a la pluralidad a la Manifaltigkeit entonces el curso del mundo desde ese instante todos los movimientos que han seguido a este primer movimiento y que están conectados entre ellos todos porque hay una unidad bueno hay una conexión dinámica del universo es lo que llamamos el destino del universo y tiende hacia la máxima dispersión y a la descomposición en la pluralidad es decir Mindlander anticipa lo que hoy en día llamamos en la ciencia termodinámica llamamos el principio de entropía es decir que todos los sistemas tienden a dispersar el máximo su energía y a buscar un estado de caos entendido pues no como la agrupación de la energía en un mismo sitio sino en la dispersión de la energía entonces es por esto que se llama a veces su filosofía su sistema se lo llama la metafísica de la entropía haciendo este este guiño a la ciencia a las leyes de la ciencia que usamos hoy en día bien entonces a partir de este primer movimiento todo lo que existe empieza a querer vivir con esta voluntad de vivir individual y en este momento de que todas las voluntades de vivir individuales determinadas con un determinado carácter empiezan a chocar entre ellas se produce la lucha por la existencia esta lucha por la existencia causa una especie de debilitamiento que es lo que él llama el principio de debilitamiento de las fuerzas que es esta idea de que con el transcurso del universo las fuerzas se van menguando van desapareciendo es lo que se basa esta idea de la entropía bien entonces llegando ahora a un estadio en el que sí que podemos hacer el salto a la metafísica Mainlander hace este apartado de la metafísica plenamente consciente de que en él recurrirá a este trascendente que durante toda la resta de la filosofía de la redención ha estado negando que ha estado diciendo que es como el límite de nuestro conocimiento entonces hace un ejercicio mental por así decirlo en el que concede a a este trascendente a esta unidad siempre trascendente una voluntad y un espíritu como si fuese humano por así decirlo él dice que no lo podemos conocer y que al no poderlo conocer no puede ser que esa unidad siempre haya tenido una voluntad y un espíritu como el humano pero se lo concede porque si no no se lo sabe explicar de otra forma y es cuando empieza a tomar un poco algunas concesiones que bueno si esto si no fuese filosofía si fuese narrativa yo como lector me sentiría traicionado pero sobre todo después de tanta insistencia con la filosofía inmanente y que prácticamente ya se olvida en un momento dado de llamar su propio sistema filosófico filosofía de la redención pasa a decirle directamente filosofía inmanente por lo tanto después de dar tanto la tabarra es un poco pero bueno en fin entonces vemos que principal diferencia con esa idea del dios ha muerto en Nietzsche es que no estamos hablando de una muerte de dios simbólica no estamos hablando de un sistema de valores que es caduco no no Mindlander realmente se inventa una cosmogonía en la que dios ha muerto ya y esto es una idea que no es precisamente menos provocativa que la de que dios ha muerto queriendo simbolizar el fin o la caducidad del sistema de valores judeo cristiano en occidente porque precisamente tenemos un suicidio en suicidio suicida pregonando que dios ya sea suicida y entonces Mindlander se pone un poco a preguntarse pues que ha determinado este empuje inicial porque dios se ha suicidado y llega a la conclusión de que si dios estaba solo si dios era una unidad simple entonces era unipotente por por lógica básicamente estaba solo no había nada que pudiese impedirle aún así se ha decidido desintegrarse y ha decidido desintegrarse pero no se ha desintegrado en la pluralidad todavía del todo entonces él determina que al no ser esta unidad trascendente como nada de lo que es ahora mismo el ser pero tampoco no siendo el no ser todavía lo llama el übersein el supraser y el acto único de este supraser es y la única decisión que este supraser podía tomar la única decisión que el absoluto podía tomar era la de dejar de ser o ser de otro modo pero ya siendo todo no podía ser de otro modo y solo le quedaba la opción de dejar de ser entonces asumiendo que esta opción esta decisión era la única cosa viable porque si no no la habría hecho una cosa omnipotente está claro que esa omnipotencia de alguna forma se vio accidentada no pudo dejar de ser del todo porque ha quedado algo entonces Mainlander lo explica con que la omnipotencia era omnipotente para todo menos para matarse a sí misma entonces está tomando más concesiones básicamente y determina que la unidad no se podía aniquilar del todo por lo tanto tenía que pasar por un estado intermedio tenía que pasar por un retardamento y por lo tanto pasa por la existencia pasa de una supra existencia a la existencia en un proceso de descomposición básicamente dice que Dios se ha suicidado y todo lo que es ahora mismo todo lo que estamos viviendo todo el mundo es el cadáver de Dios que se está descomponiendo lentamente ¿y cómo se está descomponiendo? pues se está descomponiendo precisamente con esa conexión dinámica de todas las cosas con esa debilitación de todas las fuerzas entonces encontramos con que esta idea de que Dios quisiera dejar de ser y que por lo tanto el resultado de esto fuera todo lo que existe siendo todo lo que existe la voluntad de vivir individual nos encontramos con la contradicción de que la voluntad de vivir precisamente lo que quiere es vivir entonces Meinländer lo que nos dice es que bueno corrige por así decirlo o rectifica en su propia filosofía la doctrina de base Schopenhaueriana pasa a decir que la voluntad de vivir es solo una apariencia es que nuestra voluntad está confundida por así decirlo igual que Dios no se pudo suicidar en el momento la voluntad siendo el reflejo de eso también se ve retrasada en su querer morir y dice que en realidad la voluntad de vivir solo es voluntad de morir en cubierta el willet zum leben pasa a ser der willet zum tut y bien entonces el debilitamiento de todas las fuerzas sirve para que todo el cadáver de Dios se descomponga por así decirlo y para que se pueda descomponer plenamente todas las partes tienen que haberse debilitado primero por lo tanto la vida igual que la existencia es el medio para el fin de Dios que es el ser la nada la vida es parte de ese fin y nos reencontramos otra vez con ese tema del particular que sirve al total a la unidad superior a la unidad colectiva entonces la lucha por la existencia la conexión dinámica del universo todo ello son solo leyes por así decirlo elementos que contribuyen a ese gran fin que es el dejar de ser el dejar de ser y entonces esa máxima tendencia o sea esa tendencia a la máxima complejidad es una forma de por así decirlo crear tanto rozamiento tanto desgaste que se acelere el proceso por eso todos los sistemas incluida la civilización humana tienden hacia esa conservación igual que la voluntad de vivir tienden hacia una conservación hacia un incremento que en algún momento pueda colapsar de repente habiéndose desgastado propiamente y más rápido pueda desgastarse por lo tanto tenemos que el temor que tiene el individuo a la muerte y el impulso que le induce a la reproducción es parte de este proceso de primero aumentar los números aumentar las ruedas que estén por así decirlo moviéndose al mismo momento para acabar antes con las baterías del mundo por así decirlo y en ese sentido Mainlander habla de un estado intermedio que es la muerte relativa ya que él considera que todos los individuos que se llegan a reproducir perviven en su descendencia y por lo tanto voy bien de tiempo ¿verdad? más o menos ya estoy terminando todos los individuos perviven en su descendencia y en cuanto que al reproducirse se rejuvenece y entonces el individuo muere pero si se ha llegado a reproducir ha muerto solo relativamente igual que Dios también ha muerto pero ha muerto relativamente siempre hay estos paralelismos entre lo macrocósmico por así decirlo y lo microcósmico en el sistema Mainlanderiano y pues la civilización es más de lo mismo sirve para aumentar por así decirlo el desgaste del universo y está regido por eso por la ley del sufrimiento y una serie de pequeñas leyes que todas están orientadas también hacia el sufrimiento y el desgaste de la humanidad todas las civilizaciones suben y luego bajan en picado es un patrón que se va repitiendo y es un patrón que igual que la evolución de las religiones tenía unos hitos que alcanzaba también la evolución de la civilización para Mainlander tiene unos puntos clave que va alcanzando siendo el primero el establecimiento del estado y el último debería ser el establecimiento del estado ideal un estado en el que bueno que Mainlander cree que estaba en las proximidades inmediatas de su época aunque después también hay algún fragmento en el que tiene como sus dudas si no tardará todavía un par de siglos pero dice que está inminente está por caer y probablemente en ello ya tenemos ese mesianismo socialista incipiente en potencia si más no entonces con el advenimiento del estado ideal todo el mundo todas las personas estarán en igualdad no habrá bueno no es que no haya sufrimiento pero toda la voluntad estará saciada y todos los individuos humanos por lo tanto estarán aburridos estarán estarán en un profundo estado de tedio que es similar al estado de tedio en el que podemos entender que estaba Dios porque él simplemente se suicidó porque no tenía nada más que hacer por así decirlo el ser se entiende que en cuanto que todo ser es sufrimiento y en cuanto que por lo que deduce Mainlander sobre todo a partir de la ética o sea a partir de la vida humana el no ser siempre es preferente antes que el ser pues entonces Dios simplemente se suicidó porque él era preferible no ser y en el mismo sentido llegará un momento en el que la humanidad habiendo ya solucionado todos sus problemas de necesidades también llegará a la conclusión de que es preferible el no ser y lo llegará a esta conclusión como un conjunto haciendo un gran sacrificio incluso eliminando toda la vida orgánica de la tierra antes y Mainlander incluso insinúa que esto no coincidirá con el fin del universo sino que este es un proceso es la aportación de la humanidad como particular la humanidad entera a el gran proceso cosmológico y deja la puerta abierta a que existan otros mundos en los que se está produciendo exactamente lo mismo en los que no habrá otra humanidad pero habrá otra civilización otra otra especie o sea Mainlander incluso deja la puerta abierta a la existencia de alienígenas que estén participando en los mismos procesos cósmicos que nosotros y entonces la humanidad habiendo hecho este gran sacrificio estaría llegando a un punto en el que toda la humanidad ha llegado a la conclusión que la vida que la muerte es preferente a la vida pero en ese mismo sentido en el que hay esta idea del particular y de que hace el servicio a la comunidad existen individuos entre los humanos ya desde todos los tiempos que llegan a esta conclusión antes y en ese sentido es la parte ya final de la ética por así decirlo de Mainlander Mainlander considera que hay una serie de caracteres sublimes que rechazan la muerte tienen un temor a la muerte pero también aman la muerte en los que por lo tanto la voluntad de morir ya está latente por así decirlo está consciente y estos individuos que son el héroe que destaca por su valentía el sabio que destaca por el haber reconocido esta verdad de que el no ser es preferible al ser y que la voluntad de vivir en realidad es voluntad de morir y después está el héroe sabio que es la combinación de ambos y es el equivalente por así decirlo filosófico dentro del sistema Mainlanderiano del bodhisattva en algunas de las subdivisiones del budismo siendo una especie de figura que ayuda a redimir la resta de la humanidad entonces el sabio por así decirlo es el que sabiendo de la verdad de la vida sabiendo de la verdad de que el morir es preferente la vida sabiendo de todos estos procesos cósmicos decide siendo el ser humano privilegiado entre todos los demás animales y entre todos los demás individuos decide por así decirlo no pasar al estado de la muerte relativa sino pasar directamente al estado de la muerte absoluta y siendo el estado de la muerte relativa el fruto por así decirlo de la reproducción en ese mismo sentido la muerte absoluta pasa por la no reproducción por la virginidad de ahí que Nietzsche le llamara el apóstolo de la virginidad entonces vemos que aquí nos reencontramos pues con la coherencia por así decirlo de la obra y de la vida de Mainlander lo que decíamos al principio Mainlander pues no tuvo hijos no hay constancia de demasiadas bueno yo no leí de ninguna parte de que haya tenido alguna relación amorosa en toda su vida y igual que el bueno está discutido si igual que el sabio Mainlander decide poner fin a su vida habiendo simplemente habiendo tomado conciencia de toda esta verdad bueno lo que él llama verdad o si él se corresponde más bien al héroe sabio dejando escrito y suicidándose después de que el escrito se haya publicado hay disparidades hay por ejemplo creo que es Franco Volpi el que afirmaba lo primero de que Mainlander es solo un sabio en cambio creo que Frederick Weiser el autor de un libro que estaba por aquí volando esta mañana al menos el del Belchmer creo que él en cambio era uno de los partidarios de considerar Mainlander más bien pues un un héroe sabio en fin en cualquier caso ya concluyo con esto el sistema filosófico de Mainlander por así decirlo bueno es algo que esta mañana también ha salido en algunas de las exposiciones es sistemático busca la ciencia como fundamento busca darse un estilo empírico un estilo basado en la filosofía kantiana pero no deja de al final de tomarse estas concesiones a la metafísica y de ser una mitopoética de ser una mitopoiesis que bueno en términos modernos no difiere tanto de cuando miramos al género de la fantasía por ejemplo o al género de la ciencia ficción grandes libros como el género de los años que también tienen un relato cosmogónico completamente inventado en ese mismo sentido vemos que hay esta parte no tan filosófica sino más poética por así decirlo más creativa más narrativa de la filosofía de la redención pero del mismo modo vemos como uno de los principales puntos modernos y puntos a favor de la filosofía de la redención como realmente obra destacable no es tanto esta idea de la muerte de Dios sino yo creo que es el hecho de que con bastante antelación con la antelación de unas cuantas décadas vemos como Mindlander se saca de la nada un sistema filosófico una cosmogonía más bien dicho que después encuentra sus paralelismos en la principal explicación o la principal hipótesis que hoy en día la ciencia da para el origen del universo siendo el Big Bang el momento en el que toda la materia estaba concentrada y que espontáneamente por una razón que no acabamos de saber bueno hay algunas teorías que creo que más en el terreno de la cuántica que intentan darle una explicación pero no obviamente no lo podremos saber nunca pero la materia se expandió de repente o sea pasó de la unidad a la pluralidad pues Mindlander se anticipa creo en 20 años a la teoría del huevo cósmico en la que se basa la teoría del Big Bang y del mismo modo hoy en día una de las teorías más básicas bueno más básicas o más reconocidas o más consideradas probables para la extinción del universo es la de la muerte térmica que precisamente se basa en ese principio de entropía y que precisamente tiene su paralelismo en la dispersión en la pluralidad en este desgaste de todas las fuerzas que describe Mindlander en su filosofía por lo tanto tenemos una filosofía que es hasta un punto inventiva pero también una filosofía que al ser inventiva ha acabado generando un modelo del universo o una concepción del universo que ni siquiera nos parecería tan disparatada y que si bien pretende fundamentar el ateísmo considerando el cristianismo puro un ateísmo el ateísmo de forma científica más bien lo que hace es reconciliar por así decirlo el ateísmo con la ciencia porque de algún modo aunque Dios esté muerto está concediéndole que Dios existió por lo tanto no es una negación Franco Volpi habla de Mindlander en un libro que llama el nihilismo europeo y precisamente también Manuel Pérez Cornejo le llama el nihilista por excelencia bien no es puramente nihilista está concediendo muchas cosas en realidad con un valor un poco ambivalente sí pero está concediendo también la existencia de Dios en algún momento aunque sea preterita está concediendo está concediendo también incluso que la vida tenga un sentido cuando está diciéndote que todavía es perpetuo sufrimiento y que pero al darle un sentido macro cósmico que que de alguna forma de incluso un servicio o sea concibiendo la humanidad prácticamente como un servicio a la totalidad del universo está por así decirlo ampliando mucho más los valores de su filosofía de lo que aparentemente parecería y bueno con esto yo ya concluyo muchas gracias por haberme escuchado incluso cuando no tocaba y ahora pongo fin a mi sufrimiento y al vuestro y doy esta esta conferencia por acabar si tenéis alguna pregunta más o menos he estado más o menos eso 40 50 minutos más o menos está bien 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 yo no lo veía posible de hacerlo en 50 minutos es la verdad porque ha sido tan improvisado al final y tan accidentado bueno si tenéis alguna pregunta miraré de responder a lo mejor que pueda no me ha quedado claro ese si lo he entendido bien como ese estado como decirlo utópico no sé de la humanidad donde todos son iguales si el estado ideal si porque claro antes habíamos dicho que que toda civilización se energía por el mismo principio que la humanidad es decir de un rápido crecimiento llegar a su máxima expresión y acabar con las fuerzas con la batería de la energía para luego derrumbarse entonces de ese derrumbamiento de la civilización ¿cómo puede surgir esa humanidad porque básicamente o sea el movimiento de la civilización por así decirlo es pues la versión microcósmica de los grandes procesos y pero en general tiende hacia la expansión tiene o sea cuando digo esto de que Meinländer tiene un punto de inventivo hay algunas partes en las que habla pues de de la expansión del estado y dice por ejemplo algo que es un típico estereotipo de la ciencia ficción de los años 60 y que todavía lo tenemos en la ciencia ficción actual esa idea de la humanidad reunida bajo un solo estado de las naciones unidas por ejemplo de otro tipo de imperio humano es una idea recurrente pues él habla de que hace un paseo muy extenso de hecho es la parte creo más extensa en la política de toda la historia de la humanidad como él la concibe y pasa desde los primeros hombres en tribus de cazadores hasta su momento presente y en ese en este gran en este gran arco histórico que él se marca habla de toda una serie de leyes no sé si las puedo bueno da igual no las enumeraré están enumeradas al final de la parte de la política en una lista bien pulida que son todas por así decirlo subleyes de esa gran ley del sufrimiento que es la que rige la civilización y todas entre estas leyes hay una que creo que es bueno hay un set de leyes creo que son varias por ejemplo la ley del contagio por influencia la ley de la conquista bueno toda una serie de leyes que sirven para que las comunidades se vayan aumentando y él considera que el aumento de estas comunidades es ese ese mismo reflejo del del auge de que aumenta la fricción y y de este modo se desgasta más rápidamente él por ejemplo pone el caso del imperio romano el imperio romano muy bien y van muy bien y van muy bien encaminados hasta el momento en el que era demasiado grande de repente se empieza a derrumbar empiezan a caerse por aquí y por allá se divide de luego la tetrarquía él lo entiende como es que es el proceso natural de toda la civilización y que es el proceso natural de toda la civilización que cada vez se vaya haciendo mayor por así decirlo y que llega un momento en el que sea insostenible pero aún así a veces se puede dar que que los imperios sucesivos por así decirlo uno sea más grande que el otro y acumulándolos uno y el otro y el otro y el otro y el otro él considera que habrá un momento en el que quizás incluso toda la humanidad esté bajo un mismo estado y si no porque hay como unas creo que era en esta parte que hay como unas ambivalencias él está jugando mucho con esto de no quiero ser no quiero aquí perderme en pronósticos que que no pueda yo obviamente sustentar en nada pero pero quiere hacer los pronósticos quiere dejar constancia de sus previsiones de futuro y por lo tanto juega un poco con ambivalencias con que bueno pues quizás se dará esta circunstancia y si no creo que llegaremos al estado ideal en todas partes que todos los estados lleguen en algún momento o otro al estado ideal y él pero da por asumido que ese momento del gran sacrificio sí que es un momento en el que toda la humanidad lo decide y lo decide porque todos vamos llegando a la misma conclusión uno tras otro estamos todos tan tan aburridos de la vida por así decirlo ya solo vemos que no vale la pena y ya no queda más opción simplemente es incluso por así decirlo incluso el más tonto el último en llegar se dará cuenta de eso no sé si te he respondido y luego también tenía otra que o sea él llega a la idea a ser divinidad a través de que observa que entre las personas tenemos esa tendencia a la unidad o significación de todos los fenómenos y por eso deduce que hay una unidad sí de que de que de que esta unidad ahora mismo en el mundo no es representada y es como esta primera concesión ¿no? de que dice de que bueno pues esta unidad de algún lugar sale y ah bueno esto creo que a lo mejor se me ha perdido como he ido un poco a saco para a lo mejor se me ha perdido pero representa que todos los seres humanos por así decirlo bueno todos los individuos hemos sido partícipes de la decisión de Dios por por morir por eso también la voluntad de morir es la real el el verdadero principio que rige la naturaleza porque todos los individuos todo lo que existe ya ha sido partícipe de esa decisión porque estábamos todos contenidos en esa unidad simple y en ese sentido en ese sentido bueno ahora estoy perdiendo el hilo por lo tanto ya mejor lo dejo pero no no pero en ese sentido la la llegada a esta unidad llega porque todos tenemos esa conciencia de que existe esa unidad aunque sea negativa todos todavía tenemos esa esa idea de que o sea él asume que que nosotros tengamos esta idea de la unidad cuando no puede existir en las circunstancias actuales se debe a que en algún momento ya estaba allí y entendiendo luego que ya estábamos todos contenidos en esa unidad es como un recuerdo por así decirlo no quiero decirlo en términos platónicos de que nos dedicamos a recordar nuestros orígenes pero sí que un poco esa es la idea de que la razón tiende hacia esa unidad en parte porque sabe que existió ya y por eso él se toma esta concesión porque sabe que no puede ser sin fundamento que no se puede él en otros momentos sí que dice que esto es un error de la razón esto sí que es un error del entendimiento la idea del infinito es es un error del espacio infinito es un error de la razón porque nos figuramos el espacio real como si fuese el espacio matemático por ejemplo y lo mismo pasa con la eternidad la eternidad nos figuramos que es así porque no sabemos dónde terminará pero el momento exacto pero es un error por así decirlo en cambio en este caso no dice que es un error dice que es una tendencia y busca la razón para esta tendencia tras la cual él considera que hay una verdad mayor por así decirlo o sea que si lo entiendo bien sería por ejemplo hasta donde le digo como la idea de Descartes de que la idea de perfección es un razonamiento similar por eso también él se acaba conformando o sea dice que nos tenemos que conformar en el mundo actual nos tenemos que conformar con la dualidad porque es lo que hay ahora mismo pero que y ya por último perdón y otra pregunta tampoco es cierto cómo llega la conclusión de que el cristianismo es ateísmo o sea es una forma del ateísmo bueno porque él considera que el cristianismo puro en toda esta parte de la política sobre todo o sea que toda la no quiero decir la corrupción pero el desvío por así decirlo que ha tenido la religión cristiana a lo largo de los siglos la cubre extensamente y se va por todas las ramas posibles y considera que las cruzadas por ejemplo son una resurrección del espíritu del primer cristianismo y que en realidad en las cruzadas hay como un un preludio del gran sacrificio creo que dice en un momento dado del mismo espíritu humano o del mismo anhelo que también habrá en el momento del gran sacrificio pero él considera pues que el ateísmo puro hay el ateísmo puro el cristianismo puro es ateísta en cuanto que pone al individuo o sea siendo el enigma del mundo el tema de todas las religiones y de todos los sistemas filosóficos él considera que el budismo y el cristianismo son las únicas religiones o los únicos momentos de la historia de la humanidad en los que se ha antepuesto el individuo verdaderamente a la totalidad del universo al mundo y en ese sentido es irrelevante para él si después en el cristianismo se ha pasado más a una a una teología centrada únicamente a partir de Dios pero por ejemplo el hecho de que de la trinidad y esto ahora a lo mejor me arriesgo a decir algo que a lo mejor porque yo sé que en el segundo volumen de la filosofía de la redención y no lo he leído esa parte hay un ensayo que habla de la trinidad pero el hecho de que yo lo entiendo de tal modo esto ya es palabra mía el hecho de que exista el dogma de la trinidad y que en el dogma de la trinidad sea el hombre el Dios hombre por así decirlo sea una parte importante yo creo que esto es para él ese individuo que aparece y el hecho de que ambas religiones tanto budismo como cristianismo sean fundadas por una figura singular humana que está allí entre lo divino y entre lo no divino y que tenga este punto profético que él hasta cierto punto con su filosofía de la redención pretende imitar pues yo creo que allí también tienes al individuo pero representaría que es ateísta porque antepone el individuo el cristianismo puro el cristianismo primero a la divinidad y lo justifica un poco en el caso del cristianismo porque viene del judaísmo y en el judaísmo está Dios por encima del hombre sobre todo en ese contraste es cuando se vería el ateísmo muchas gracias muchas gracias por tu explicación por respecto al concepto de la trinidad por lo que le cuento hace como una analogía entre su sistema y la trinidad diciendo que el padre es como este Dios que ya ha muerto está suicidado que el cristianismo lo compara con la inmanencia con el cuerpo con la materia y el profesor dice que es la voluntad de morir que corresponde a la adicción de la existencia por eso dice que este mismo puro tiene que ver con el ateísmo con la muerte de Dios y la reencarnación y la inmanencia con el que viene el santo que nos dirigiste a los lados y el futuro vale muchas gracias yo tengo dos cosas en particular con respecto al concepto del gran sacrificio que lo sirve creo que dos o tres veces en el primer volumen y no logro el pillado donde viene ese concepto bueno con el gran sacrificio se refiere pues a un suicidio colectivo básicamente o sea él considera que 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 en esa lógica del servicio que hace el particular al colectivo el sabio es el que por así decirlo decide desertar antes de tiempo es el que el que es suficientemente perdón me salía el catalán ahora el que es suficientemente lúcido como para para llegar a la conclusión antes y desertar simplemente del servicio en cambio el sabio el héroe sabio es aquel que pues ayuda a los demás es un poco como el filósofo en platón el que vuelve atrás y ayuda a los demás a llegar a la misma conclusión de alguna forma prolonga su servicio por así decirlo dentro de su propia existencia finita y en ese sentido el gran sacrificio es un suicidio colectivo es el cuando ya ya no hace falta que se nos avancen unos porque todos ya hemos llegado a la misma conclusión e incluso hemos llegado a la conclusión de que para acelerar todavía más el proceso o para así más no cumplir toda la toda la tarea tenemos que aniquilar a nuestros hermanos mudos dice que básicamente viene a ser toda la vida orgánica dice que no vale la pena divagar sobre cómo lo haremos ni cuándo lo haremos ni si llegaremos a este consenso de una forma organizada democrática o si llegaremos a este consenso porque alguien lo decide por nosotros eso él considera que es irrelevante pero él dice que esto ocurrirá tarde o temprano ocurrirá y llegará el momento en el que todos sepamos o todos lleguemos a esta conclusión de que para básicamente darle un sentido a toda la humanidad nos tenemos que acabar suicidando para así haber contribuido nuestra parte y consistiría en eso en la aniquilación de toda la vida orgánica incluso de todos los animales ¿a qué te refieres? ¿no te lo sabría decir ahora mismo? me lo tendría que mirar rápidamente en mis 30 páginas de apuntes del libro pero sí puede ser que llegue a ello por vía de alguno de estos otros senderos que ha dejado abierto voy a mirar a ver si lo encuentro así rápidamente pero aquí la política pero tampoco te lo puedo garantizar que ahora te pueda dar una respuesta satisfactoria en este caso no te la puedo dar y otro también es un tecnicismo perfecto de tu carácter sublime sí lo que dijiste como no aquellos que tienen temor a la muerte sino aquellos que tienen admiración bueno que tienen las dos cosas que tienen temor y bueno esto lo desarrolla en la estética de la estética prácticamente no he cubierto nada porque es como un poco encapsulada simplemente está allí porque Mindlander quiere hacer un sistema que cubra todos los aspectos posibles de la existencia pero en la estética hay esta idea y luego en la ética la recupera y creo que también al final en la metafísica también la recupera y por eso lo introducí así como final porque más bien aunque la pone en la estética porque según está relacionada con la idea de lo sublime la cubre después de hablar de lo bello de lo feo luego habla de lo sublime y después habla de lo humorístico de lo cómico y no me acuerdo de alguna cosa más probablemente sí disculpa mi pregunta es que en la traducción habla también del desprecio a la muerte sí y ese concepto tiene un modo de recacar como el carácter de la muerte de lo mismo vínculo bueno porque en el carácter sublime esa voluntad de morir que por así decirlo está confundida ha confundido el medio con el fin no que digo sí el medio con el fin pues esa voluntad confundida por así decirlo se 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 empieza a ser lúcida por así decirlo empieza a ver que en realidad no es voluntad de vivir que en realidad no deseamos vivir que sí hay una parte de nosotros que desea todo el rato es un concepto de desear que tenemos unas necesidades pero que en realidad hay una parte ulterior en nosotros que está como escondida que está inhibida para prolongar el proceso y para acelerar bueno para acelerar el proceso y prolongar el sufrimiento por así decirlo y en ese sentido pues son las dos tanto la voluntad de vivir y la voluntad de morir entremezcladas las que en el carácter sublime pues se se disocian otra vez y se vuelven visibles otra vez por así decirlo en ese desprecio y en esa fascinación por la muerte no sé del precio sinónimo en este caso demora la muerte sí 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 en cuanto que las dos cosas y bueno no sé si nada más ninguna pregunta más vale pues sí bueno pues muchas gracias y levantamos la primera jornada de lo que deberían haber sido tres pero que serán dos jornadas de reducción al pesimismo filosófico bueno una pregunta respecto a eso perdón mañana también pasa una jornada más tarde sí 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 estamos tratando de acabar de cuadrar los horarios y lo miraremos de hacer público en el twitter de la revista todavía pero es que han sido una serie de circunstancias externas o sea esta mañana tú lo has visto porque estabas con nosotros desde el principio que hemos cambiado de aula que esto y en el proceso de cambiar de aula pues se nos ha confirmado que bueno se nos ha confirmado se nos ha dicho de repente de que no teníamos siquiera la posibilidad aparentemente de venir aquí en sábado cuando no sé lo habíamos organizado desde febrero o algo así estaba hablado con 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 representantes de la universidad pero nadie se había dado cuenta parece y pues ha sido marginado hasta el pesimismo más razones para ser pesimistas si empezamos a la sombra acabaremos pues cuando Dios quiera mañana será Schottenhauer Hartman Caraco y Fodinstag y Fodinstag sí gracias por aguantar sí gracias por aguantar con nosotros así que nada bueno así que bueno pues nada nada más sí